¡Hola a todos! Soy Mela y en este vídeo no sale Misha porque Misha es la que edita esta clase de vídeos. En el vídeo de hoy van a ver un coloreado de un dibujo que hice de Wario pero Wario versión femenina, a lo que según yo es o debería de ser Wario, mi versión. Espero que les guste y comencemos. Tres, dos, uno. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.